A continuación presentamos los últimos hechos noticiosos de la comuna, provincia y región de Aysén. Hora 22, donde la noticia se ve. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy lunes. De inmediato comenzamos a informar a través de Canal 11 TV Aysén. Un principio de incendio afectó a dependencias de vialidad Aysén en hora de esta mañana, producto de una bengala que fue lanzada desde el sector sur de nuestra ciudad. Mira, hace media hora aproximadamente nos alerta el guardia con un funcionario de la dirección que cayó una bengala proveniente de la ribera sur del río Aysén y que impactó la sala de reuniones de esta dependencia y transcurrido unos minutos comenzó a prender fuego esta dependencia, por lo tanto tuvimos la suerte que teníamos colegas aledaños al sector y pudieron subir al techo, destapar el techo y trabajar con el camión al jibes que manteníamos justo en esta oficina provincial. Conjuntamente con eso se llamó a bomberos, ¿cierto?, para que puedan asistir y se logró controlar, digamos, pero igual tenemos que evaluar los daños que sufrió la sala de reuniones porque el fuego se estaba propagando a otras dependencias, pero a Dios gracias se pudo controlar con los funcionarios nuestros y el apoyo de bomberos, obviamente. Sí, mira, el guardia nuestro con un funcionario se percatan de unos jóvenes que estaban en la ribera sur, lanzaron tres bengalas, dos de ellas cayeron en el río y la tercera cayó en el recinto nuestro. Eso mismo lo corroboró un vecino de acá, de esta oficina, que se acercó hace unos minutos a conversar conmigo, corroborándome la información de tres bengalas, dos que se fueron a, cayeron en el río y la tercera cayó en las dependencias en noche. Sí tenemos cámaras de seguridad, pero están situadas de forma interna, digamos, dentro del recinto, no podemos visualizar, digamos, al exterior. Bueno, como dirección de vialidad tenemos que hacer las denuncias pertinentes y esperar los peritajes que haga el bombero. En conversación con la presidenta de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, da a conocer que los comerciantes locales no han subido sus precios. Sí, bueno, hemos tenido bastantes quejas con respecto a la comunidad, donde dicen que el comercio está subiendo sus precios. Yo puedo decir que no es así. Nosotros tenemos en la Cámara de Comercio aproximadamente unos 140 socios que son nuestros. El comercio en Aysén son aproximadamente 300, de esos 300, gran parte son locales de abarrotes, minimercados, fruterías y todo. Difícil controlar todo esto porque cada comerciante es dueño de su local. El gremio no le puede ir a imponer lo que tienen que hacer o no hacer. Nosotros hacemos un llamado claramente a mantener los precios, a tratar de no subirlo, pero también hay mucha especulación. Hay gente que se dedica a las redes sociales a puro hacer daño y eso lo hemos visto inventando cosas que no son correctas. Hay locales que no han subido absolutamente nada. Hay locales que de todo lo contrario tienen una oferta muy buena, sobre todo harina, papa y todo. Y hemos recibido también de los mismos locales grandes diciendo que ellos no han subido absolutamente nada. Y también en las redes sociales ellos ponen que van a tener los precios, a pesar de que nosotros, todo este producto viene de afuera, no lo compramos en Aysén, ni hay industria aquí en la comuna ni en la región de Aysén. Este producto viene desde Puerto Montt hasta Santiago y hoy día los costos de flete para nosotros, yo te lo puedo decir, aunque no venda alimentos, han subido mucho, han subido casi el doble. Y muchas veces se ve la necesidad, el comerciante, de subir también sus precios porque el flete es diferente a lo que teníamos hace un mes y medio atrás. Y también las abastecedoras que tenemos hoy día en la región que nos abastecen, también ellos han subido sus costos y eso está a la vista de todo el mundo. Yo creo que cualquier comerciante te puede mostrar una factura de lo que es hoy día, al comprar a lo que es hace un mes y medio atrás, de cómo ha subido algunos productos de primera necesidad. Entender, y uno tiene claridad de que el supermercado, algunos productos claramente los vendían mucho más barato, porque primero son productos propios, hechos por la misma empresa que son a nivel nacional, y lo otro. Estos supermercados tienen una cadena a nivel país, que son aproximadamente más de 300 supermercados, que se abastecen directamente de fábrica. La compra que ellos realizan a nivel país son millones de pesos por cada producto, y donde hoy día la claridad y el que entiende de comercio dice que a mayor cantidad de compra, mejor precio se le da. Bueno, ellos sacan todo eso, sacan el precio por cantidad, por calidad y todo, y llegan a comprar muy, muy barato a nivel nacional, directo de industria, donde sus costos claramente son menores que los pequeños, pero yo creo que hoy día comparar un local de comercio, de barrio, con un supermercado, creo que hay que tener, cuatro dedos de frente yo creo, hay que ser bastante dañina para decir que el comercio local está subiendo sus precios, y creo que no es así, así que yo hago esa aclaración, a ver si la gente puede entender hoy día lo que es hoy día ser abarrotero, el abarrotero no margina más de un 25% porque no se puede, usted sabe que cuando yo estuve 27 años en un supermercado, en un kilo de arroz usted gana 25 pesos, en algunos 40 pesos, no hay ningún producto que gane más de 500, 600 pesos por producto, si usted le llega a dos productos rotos, pierde toda la ganancia de varios folios, y si usted no le paga a ese local de almacén, que hoy día en Aysén pasa mucho, todo su capital se lo va perdiendo, así que ojo con eso, cuando tú necesitas un producto urgente, ¿quién te lo va a fiar? va a ser tu negocio de barrio, cuando tú necesitas un premio para todo, para cualquier cosa, ¿a dónde recurren? No recurren a las grandes cadenas, porque no los toman en cuenta las cadenas, recurren al local pequeño aquí de Aysén y al comercio local, así que yo creo, quiero dejar un mensaje a tener mucho cuidado que hoy día desprestigien a los locales de Aysén, a quien desprestigia el comercio, nosotros generamos una gran cantidad de empleo los negocios de Puerto Aysén, somos gente que hoy día todo lo pagamos en Aysén, pagamos nuestras patentes, tributamos acá, todo lo que queda acá, tenemos gente que le pagamos, y todo lo que el comercio gana lo invierte en Aysén, no se lo lleva a ninguna parte, hay que tener mucho cuidado, hoy día uno lamenta lo que pasó claramente por el supermercado, porque hay gente trabajando, pero los que tenemos buena memoria, no olvidamos que hace un par de, un año atrás, un año atrás, se marchaba con los trabajadores de este Unimar, muchas veces marchamos apoyando donde tenían maltrato, malos sueldos, donde se les daba comida vencida, y donde la gente pedía que se vaya, y hoy día la gente tiene otros, hoy día los mismos que pedían que se vaya, hoy día están desesperados y angustiados, porque no tienen un supermercado, yo creo que todo lo contrario, deberíamos dar la gracia que hoy día el pequeño comerciante va a poder vender, porque todo lo que ellos van a vender lo van a dejar acá, y deberíamos dar la gracia que con eso podemos agrandecer tremendamente nuestra comuna de Aysén. Yo tengo 30 años en Aysén, cuando llegué no había ningún supermercado, la gente compraba los locales, almacenes y negocios chicos, y compraba de mejor forma, y la plata le alcanzaba para mucho más. Hoy día, cuando llega una gran cadena de estas, ¿qué es lo que hace la gente? Comprar sin saber lo que va a comprar. Hoy día compra por comprar, porque el consumismo es mucho más fuerte muchas veces que lo que debería uno comprar, porque quiere probar cosas que no saben ni para qué sirven. Así que yo hago ese llamado a privilegiar el comercio local, a tener mucho cuidado de cómo se descalifica a nuestros locales, así que le doy ese mensaje y a seguir prefiriendo nuestros locales de Puerto Aysén. Varios hechos durante el fin de semana marcaron el balance policial que a continuación escuchamos. Bueno, iniciamos los procedimientos policiales con el día sábado, la presencia de un hombre adulto fallecido en el sector del kilómetro 10, el sector Valle Verde, por circunstancias que se investigan, él sufrió al parecer un accidente, un paro cardíaco, la persona tenía antecedentes clínicos anteriores, así que él fue a trabajar al campo y al parecer le dio un ataque en ese lugar. El día de ayer tuvimos a eso de las 21 horas en Eusebio Ibar con Río Báquer, tenemos la presencia de un vehículo, un Nissan B-16, el cual estaba en llamas, el personal policial concurrió al lugar, de igual forma bomberos, los cuales controlaron de forma inmediata el incendio, se quemó todo lo que es la parte del motor, eso manifestaba bomberos que fue por fatiga de material, se descarta todo tipo de comentarios, ya que recibimos muchos llamados telefónicos que se trataba de una manifestación, en la cual estaban quemando un vehículo, se dejan claro que no fue así, no había manifestantes en el lugar, solamente fue una falla de material, fatiga de material, por eso se habría incendiado este vehículo, el conductor no se encontraba en el lugar al momento de que personal de carabinero llegó, se atribuye que esta persona puede haber estado en estado de veridad, toda vez que habían restos de cerveza y alcohol en el vehículo, así que se da cuenta a la fiscalía con el parte correspondiente, el día de hoy, a eso de las 9 de la mañana, se inició una movilización por parte de 40 aproximadamente estudiantes del Liceo Politécnico Rivera Sur, los cuales se desplazaron desde el liceo hasta los diferentes colegios acá de la comuna, ya sea el San José, Raúl Bruseín y el Colegio Calem, en el cual no tuvieron más adherencia a esta movilización, por lo cual ellos realizaron su marcha, siguieron su marcha hasta el sector Rivera Sur posteriormente y en el lugar se disolvieron, solamente hubo un corte de tránsito, un pequeño corte de tránsito cuando estos jóvenes realizaron su desplazamiento por el puente Ibaña, ellos no se detuvieron en ningún momento, solamente se desplazaron, así que el corte fue un corte parcial, que los vehículos pudieron seguir avanzando, esos serían los procedimientos hasta el día de hoy. Bueno, el día viernes hubo un atropello en Sargento Aldea con Euseo Yudar, también es importante recalcar que no tenía nada que ver con lo que es la manifestación, una persona que fue atropellada por un taxi colectivo, esta persona se encuentra en estado grave, fue trasladada a Coyaique, el conductor al momento de que se percató de ese accidente de tránsito, él se mantuvo en el lugar, en ningún momento se dio a la fuga, por ende las cuentas todas se dieron a la fiscalía con la detención del conductor como corresponde, y él está en proceso judicial en estos momentos, y la persona sigue en el hospital de Coyaique por la gravedad de sus lesiones. Pescadores y buzos de Melinka esperan soluciones a su demanda, que podrían resolverse el próximo día 25 de noviembre en Santiago. Queremos hacer mención referente al acuerdo que terminamos el conflicto ayer con la señora intendenta, con el gobierno regional, y el punto más fuerte que nos pudo resolver la intendenta, lo vamos a resolver con el subsecretario, en una reunión donde la señora intendenta, junto con el Seremo de Economía, se comprometieron a gestionar una reunión, y esa reunión ya quedó definida para el día 25 de este mes, en Santiago con el subsecretario de Mezca, donde vamos a ver el punto más duro, el más fuerte, donde queremos que se haga el Comité Regional de Recursos Ventónicos, o el recurso erizo, almeja, para poder manejar la pesquería de una forma más ordenada, y así también poder permitir que nuestros buzos, que están trabajando de forma ilegal, poderlos ingresar al sistema. Ese es el tema más fuerte, todavía en los ánimos estamos expectantes, para lo que se viene el día 25, hay mucha presión de la décima región, de los parlamentarios, y de la pesca artesanal de la décima, que quieren pasar para acá, y nosotros suspendimos esa votación, que pretenden hacer en el corto plazo, mientras no se resuelvan los puntos nuestros. Ahora hablamos de diversos puntos, tales como el examen ocupacional, que se le quiere implementar a los buzos mariscadores, hablamos del seguro de vida que nos exigen para un SARP, ese seguro de vida que nos exige la autoridad marítima, no es aplicable al buzo mariscador, por lo tanto, también queremos que ese no sea aplicable a la hora de los SARP, porque a la hora de que un buzo de los nuestros se muere, faena de trabajo, ese seguro no le cubre un solo peso, así que por lo tanto, son esos los puntos los que se conversaron, y esperamos que en la reunión del 25, podamos resolver todo. Vamos para acá, íbamos a asistir a la reunión, y nos enteramos, el día sábado, yo cuando me entero, de que la cuota la habían bajado, que ya estaba la... y lo grave de esto, es que cuando nosotros estábamos sentados con el ministro y el subsecretario, la cuota ya el día antes había sido firmado el decreto, por lo tanto, nos sentimos nosotros pasados ya, y esto estaba... estaba el senador Sandoval, en la reunión estaba la diputada Araceli Leuquén, estaba la representante de la señora Jimena Órdenes, estaba el subsecretario, ministro de Economía, participó un gerente de Frío Sur, y se encuentraba Misael, Rodrigo Zócalo y el que habla, y la intendenta con el Cerem Economía. Bueno, la sorpresa fue que yo en la noche llamé a la intendenta, le dije, oiga, ¿sabe qué? Esto es muy grave, porque lo dejó mal a nosotros y a ustedes, porque el subsecretario ya sabía, entonces tendría que haber dicho en la reunión, ¿sabe qué? La cuota se bajó. Ese fue uno de los temas que se tocó, y el otro tema fue el tema de los traspasos. ¿Cómo? Porque ya ustedes saben que está aprobado ya en la primer trámite, en las dos comisiones, está aprobado el tema de los traspasos. La cuota lo más probable es que se va a bajar el traspaso al 50%. Pero lo grave de todo esto es que ya vienen dos años consecutivos que nos vienen bajando la cuota, muchachos. Si sumamos lo que perdimos el año pasado, y lo que perdimos este año, en el caso de algunos son como mil kilos los que tienen más de pérdida, y así sucesivamente otros 700, 800, 500, y los que menos perdemos, los que tenemos menos pescado, perdemos como 250 kilos. Más lo del año pasado, igual se están perdiendo como 250 kilos los que tienen menos pescado. Ahora, no hay ninguna seguridad que para el próximo año no baje de nuevo la cuota. Ese es el problema más grave. Porque los indicadores indican los estudios, algunos indican que está buena la cosa, porque se hace, ustedes no olviden que se hace un estudio allá afuera en el Guafo, y ese al parecer este año salió bien, pero hay otros datos que le ingresan al sistema que resultado bajaron la cuota. Porque hay un problema. En la décima región, lo dijo Senna Pesca, la décima región saca más de tres veces su cuota autorizada. Entonces, ¿dónde está la fuga de la cuota? En la décima región. ¿Y quién paga el pato? Lo pagamos todos. Entonces el gobierno es irresponsable, porque resulta que no deja trabajar a la gente en la décima, no hay fiscalización. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aguantar que se nos siga bajando la cuota? Porque si no decimos nada, si vamos a que no llora aquí no vamos, es como dicen de hecho. Porque a ver cómo está la gente, ah no, están tranquilos, ya, démosle nomás. Entonces, aquí la decisión es de ustedes, porque nosotros ya hicimos todas las gestiones que teníamos que hacer con todas las autoridades. Ahora, las autoridades, ¿qué nos podrían decir si ya la cuota se bajó? Bueno, la verdad, las cosas, muchachos, acá, todo lo que estamos acá, es cierto, yo creo que sabemos este tema que ya se venía hace tiempo. Los compañeros que andaban, que fueron para allá a defender la causa, yo lo encontraba bien, porque decía, bueno, yo no puedo ir, pero mis compañeros irán y defenderán esta causa, ¿me entienden? Todo lo que puedan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo he tratado de hacer todo lo posible, decirle a algunos de mis asociados, de lo que realmente se viene, y lo que realmente ya está, porque el tema está. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo, realmente unirnos, y tomar fuerza, para que esta cuestión, defender algo que lo podamos, ¿me entienden? Porque realmente aquí, lo que me preocupo yo, que realmente, no hay una autoridad con los pescadores acá, y esa hueá, yo lo voy a conversar con, me voy a pillar a Martínez, y le voy a tirar los palitos en la mesa, porque realmente esto no puede ser mi viejo. Yo, tú Renato lo sabes, hemos ido a otras partes, en otras reuniones, están los alcaldes, están los gobernadores, están los sernapecas, están sus pescas defendiendo su región, y los otros aquí, solo en este momento. Entonces, yo creo que a todos mis compañeros aquí, lo que veo aquí, yo creo que realmente, esto tenemos que hacer una presión fuerte, para que realmente, el gobierno diga, que estamos presentes. Lo que quiere hacer la décima, es colocar nuevos actores a la pesca, con nuestro pescado, porque no te olvides que el presidente, el presidente de la comisión, es Quintero, que se defiende a Tajo, Cerrado, Puerto Montt, entonces ni siquiera quiere pasarle pescado, a los pescadores que ya están, lo más delicado, es que él quiere meter, nuevos actores al sistema, y entonces, como aquí se traspasa, permanentemente la costa, según dicen, que aquí no tenemos necesidad, de pescado, porque no tenemos, y todos sabemos, que nadie puede ir a pescar, porque no tenemos poder comprador, entonces, entonces, la opción viene demasiado fuerte, por eso rebajaron a la mitad, para que podamos vender la mitad, si es que lo podemos vender, y si no participamos en este año, no te olvides que a fines de julio, se lo van a quitar los pescados, y se lo van a pasar a nuevos actores en la décima, incluso los compadres en la décima, están pescando con rey la merluza, con rey de fondo la merluza, nos está pescando con espineles, entonces, esa cuestión es muy complicada, y muy delicada para nosotros, porque, a nosotros le va a pasar lo mismo, que lo pasó a los pueblos originarios, cuando le quitaron sus tierras, compañeros, ahora, después nosotros tenemos que pelear nuevamente, para poder que los den un bono, para comprar terreno, o para volver a participar de la pesca, no se olvide que los pueblos originarios, ahora le dan una cantidad de plata, para comprar terreno nuevamente, y después que se lo quitaron así, dictatorialmente, entonces, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, yo creo que es bien complicado, estamos muy muy complicados, yo creo que nunca hemos estado en una situación así, yo creo que esta cuestión, si se queda así, vamos a terminar entregando todos nuestros recursos, a otras regiones, ni siquiera a otras regiones más al norte, si es la décima, con el poder del señor Quintero, que maneja y le golpea la mesa, a su integrante de la mesa, y le impone cosas, porque le impone en ese nivel las cuestiones. El senador por la región de Aysén, David Sandoval, se refirió a proyectos sobre seguro de longevidad para mayores de 80 años. Lo que nosotros planteamos es que terminar con esa famosa tabla de mortalidad, y que a partir de los 80 años, la cuarta edad, se asegure desde el punto de vista del Estado, el establecimiento de una pensión básica, de una jubilación básica, que se haga cargo de las necesidades en materia de los ingresos básicos, que tiene que tener precisamente una persona en esta condición. Al establecer este mecanismo, eliminar la tabla de mortalidad, y fijar los 80 años como límite para esta situación, también se produce un efecto adicional, en la posibilidad de que los ahorros previsionales, hasta las personas que llegan al minuto de su jubilación, se acorta sustantivamente y establece un solo parámetro, que son los 80 años. ¿Qué propiciamos con esto? Asegurar desde el Estado, a través de un financiamiento tripartito del empleador, del propio cotizante, de un aporte también en materia intergeneracional, y también el aporte que tiene que hacer el propio Estado en este sentido, a recordar que a partir de los 80, exista una pensión reconocida formalmente a través de este mecanismo. Y el resto de las personas, al ver un menor rango de cálculo para efecto de sus jubilaciones, hasta los 80 años, tenemos un menor rango de división de los recursos que hoy día se tienen, y aquellas personas que tienen un ingreso inferior a ellos, bueno, ya el Gobierno ha manifestado un incremento sustantivo en materia de mejora de este 20%, y confiamos sinceramente que desde el Ejecutivo, dado el escenario que hoy día estamos viviendo, y las propuestas que se han manifestado, la posibilidad cierta de hacer una mejora sustantiva, tanto a aquellas personas que ya están pensionadas y jubiladas, como a aquellas personas que, con este nuevo mecanismo, desde la cuarta edad, de estos 430.000 chilenos, también hacer una mejora sustantiva. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía, que estén muy bien. Siga junto a nosotros. Ya viene José Pincol con su programa Raíces de Chiloé. TED conoció los principales hechos noticiosos ocurridos en las últimas horas en nuestra región en Hora 22, donde la noticia se ve.